Un motociclista resultó lesionado luego que un bus de la Ruta 52 lo impactara. El percance ocurrió sobre la 75 Avenida Norte en la colonia Escalón. Las autoridades no especificaron quién de los dos conductores fue el responsable del accidente. El motorista del autobús se quedó en el lugar en espera que la policía realizara la inspección correspondiente y deducir responsabilidades.